Carlos Duthor, Carlos Duthor para Sergio Arribas, puede poner el punto en penal, Sergio Arribas, Sergio Arribas, sí, qué balón pintado para Pablo Rodríguez, le va a pegar Pablo, ¿cómo se ha lanzado? Se la jugó a todo, muy cuidado ahora, cuidado la entrada de Pablo, llegó desde atrás, vamos a ver la cartulera amarilla para el canario. Está con un poco de hipotección, ese tipo de jugadas en las que tú vas a arrebatar ya con la cabeza puesta a la boca.